Iniciamos hablando de invierno porque un fuerte vendaval que se presentó en el centro oriente de la ciudad de Medellín dejó 47 viviendas destechadas. La situación se presentó exactamente en el barrio Caicedo, Las Estancias, pero también hubo fuertes lluvias e inundaciones en el centro y en el occidente de la ciudad de Medellín. El informe que entregaron los organismos de socorro dice que por fortunas no hubo personas lesionadas ni tampoco víctimas debido a las fuertes lluvias. El llamado que hace el CINPAT y el DAPAR es a tener mucha precaución y a estar atentos a esta temporada de lluvias. Y además de lo ocurrido en la capital antioqueña, también en las subregiones del departamento se han presentado problemas. La región más afectada es la del Bajo Cauca. En el municipio de Caucasia están a punto de quedar ya inundadas completamente y tendrían que desalojarse 35 mil personas debido a la creciente de este, que es uno de los más importantes afluentes del país. El río Cauca se ha desbordado en varios puntos, exactamente en el municipio de Caucasia ya deja un grupo grande, por lo menos 3 mil personas damnificadas, pero de continuar como se está presentando esta creciente, 35 mil personas, reiteramos, tendrían que salir de sus casas. Se hace un llamado no solamente a los habitantes de Caucasia, sino de todas las poblaciones ribereñas, para que tengan muchas precauciones y para que se tomen todas las medidas de prevención encaminadas a evitar tragedias mayores. Seis de la mañana, 34 minutos y pasamos a otras noticias, porque la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Antioquia aceptó levantar el paro que ya suma más de 70 días, pero para regresar a las clases fijaron algunas condiciones. En ese nuevo pliego de peticiones está el retiro del Escuadrón Antidisturbios de la Policía a los alrededores del Alma Mater. Para hoy se tiene programada una nueva marcha estudiantil que sale a las 10 de la mañana desde el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y que hace parte de una movilización suramericana por la educación gratuita. Y donde sí hubo un acuerdo satisfactorio fue en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Quedó determinado el nuevo cronograma de estudios para poder terminar este semestre sin complicaciones y no afectar el desarrollo académico del próximo año. Para los estudiantes del Poli entonces se reinician las clases el próximo martes 29 de noviembre. Este año van a estudiar hasta el 23 de diciembre inclusive y las fechas, los días restantes que no se alcanzan a cumplir este año se van a terminar en el mes de enero. Las clases, digamos el semestre actual va a terminar exactamente el 28 de enero y casi que de inmediato comenzará el primer semestre de 2012. De esta manera pues regresará la próxima semana la normalidad al Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Y a esta hora de la mañana pasamos a hablar de los deportes porque el equipo Orgullo Paisa derrotó nuevamente anoche al equipo de Búcaros con un resultado de 78 a 76 en la Copa Invitacional de Baloncesto. Búcaros había ganado los dos primeros juegos y el equipo Orgullo Paisa ganó los tres siguientes partidos que se disputaron aquí en la ciudad de Medellín. La serie de esta manera está 3 a 2 y los próximos partidos serán jugados en la ciudad de Bucaramanga. Y anoche hubo fecha de la Liga Postobón, la penúltima ya solo resta un partido para cada equipo y se mantiene la expectativa por saber quiénes serán los ocho clasificados. En los equipos Paisa hubo digamos sensaciones agridulces. Por una parte Envigado derrotó uno por cero al Deportes Quindío, se clasificó ya a las finales y con 28 puntos es segundo en la tabla de posiciones detrás del Junior que es el líder absoluto. Mientras tanto las Águilas Doradas de Itagüí perdieron uno cero en Manizales pero continúan dentro del grupo de los ocho que van a disputar la final y no tienen problema, el partido terminó 2-0. Pero los equipos grandes, los equipos digamos tradicionales de Antioquia, pues son las dos caras de la moneda nacional. No pudo con el Deportivo Pereira, perdió una lindísima oportunidad para asegurarse dentro de los ocho. Solamente logró un empate 2-2 en el Atanasio Girardot y prácticamente depende y tiene sus esperanzas cifradas en la demanda que le puso al Deportes Quindío para poder ingresar a las finales. Mientras tanto Medellín ganó de visitante 2-1 frente al Cúcuta Deportivo. Todavía es difícil la clasificación del Medellín, pero hay que abonarle al equipo rojo que tenía que ganar cinco partidos en línea, ha ganado cuatro, ha levantado muchísimo el nivel y hasta la última fecha llega con posibilidades de clasificar. Por el momento entonces, dos equipos adentro de los antioqueños y dos equipos afuera. Tenemos una hora y media para compartirles mucha información. Espere a las 6 y 55 en punto el avance informativo de Teleantioquia Noticias de la Mañana y más adelante toda la información deportiva con Camilo Castellanos para conocer ese encuentro que se disputó ayer en el Centro de Espectáculos La Macarena que nuestro canal regional Teleantioquia les llevó una transmisión especial que reunió nuestra tecnología y nuestro equipo de producción. Muchas personas se acercaron a este centro para disfrutar de este evento deportivo donde ayer precisamente nuestro canal sumó la transmisión número 600 del deporte porque Teleantioquia también es pasión por el deporte. Así que la invitación para que se queden con nosotros hasta las 8 de la mañana pero para que nos escriban a nuestro correo electrónico a primera hora arroba teleantioquia.com.co para que nos llamen a la teléfono 261-8900 la sala de redacción donde está nuestro equipo periodístico y para que nos sigan toda la señal en vivo de nuestros diferentes programas en la página oficial www.teliantioquia.com.co Bienvenidos a esta emisión de jueves a primera hora.